Voy a aguantar mucho ahí. No, porque quería ir por algo. Vale. ¡Señores! ¡No lo meten en agosto! ¡Sí! 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 ¡Hacer dailys todos los días! ¡Solo dailys! ¡Sí! ¡Solo chaos! ¡Full cuajao! ¡Sú! ¡Full cuajao! ¡Las chaos! ¡Toma! ¡Pazo a pensar! ¡Ve acercado solo! ¡Toma, gordito! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué calor tengo, tú! ¡A ver! ¡Viene todo! ¡Sí! ¡Viene todo! ¡Viene todo! ¡Ah! ¡Y en diciembre, Voltaik! ¡Estoy mareado! ¡Qué calor tengo ahora mismo, loco! ¡A ver! ¡Respecto a la morra del caos! ¡Se me mejora tal, tal! ¡Tal, tal, tal! ¡Se me mejora el caos! ¡Se incluye aumentar la compensación! ¡Vale! ¡Nos meten literalmente en lo de Corea! ¡Sí! ¡El día 18 explota el juego! ¡Dos semanas sin jugar! ¡Sí! ¡Dos semanas sin jugar! ¡Sí! ¡Y los mergens no los meten o qué! ¡Todo! ¡Todo! ¡Sí! ¡Todo el día 16! ¡Nos morimos, tú! ¡De golpe la tirita, cabrón! ¡La tirita! ¡Toma la tirita! ¡Vale! Tenemos Daily Content Modo Jesucristo, ¿vale? Pero modo Jesucristo a un nivel que no tiene ni sentido Nos han metido directamente en lo de Corea No sé si esto lo tenían planeado o no Pero, os digo El Zails Está metiendo mucha presión El puto Zails Cuando leyó, cuando vio el tweet ese Se cagó en los muertos de Amazon Y puso un tweet así Literalmente Como tu cabeza Como tu cabeza, Trix Pues igual, así No sé, no sé si habrá tenido algo que ver Pero Zails Dispa a ti Vale, tenemos Chaos Modo Jesucristo Tenemos un Guardian Tenemos solo un Guardian Al día Con las mismas recompensas Y nos van a dar lo del fragmento ¿Vale? Además, las Chaos Van a dar cartas Y te van a dar la chance De que te salga incluso Un mazo De carta legendaria De selección De drop En el fragmento ese Yo he visto que han salido Cartas legendarias de drop Vale En septiembre Servidores Jump Start Nos será anunciado Los servidores Jump Start Un sistema que esperamos Proporcione Un nuevo comienzo Para los jugadores nuevos O que regresen Y que estén interesados En darle la oportunidad A los Tark Durante este año Hemos utilizado grupos De sondeo Y otros mecanismos Para recopilar opiniones Que podría impedir Que jugadores interesados Le den otra oportunidad A los Tark Hay de las opiniones Que repiten Gatekeep Bots Y grindeo Esto es un poquito Como que le ha dicho Sandokan, ¿no? Gatekeeping Bots Y grindeo Esto lo he escrito Le llaman 100% Muchas partes de los juegos Requieren colaborar Con otros jugadores Para completarse Tal, 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 tal Porque son muy altas Bots y problemas De estabilidad Hemos tomado medidas Importantes Para afrontar Ese problema Y estamos seguros De que El servicio De los países Occidentales Se encuentre En un buen estado Para que los jugadores Vuelvan al juego ¿Esto qué es? ¿Como lo de Como lo del BDO? ¿Que tienen servidores Solo para gente nueva ¿O qué? Habrá Habrá Un nuevo servidor Disponible En cada región Los jugadores Recibirán un pase De Derna Del Sur Para subir inmediatamente Al nivel de objeto De personaje 415 Los servidores Jumpstar Estarán aislados Del resto de servidores O sea Son servidores independientes Solo para gente Mocoker O gente que vuelve Con emparejamientos Buscador de grupos Mercado de casa de subasta Independiente ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es la polla Esto es la polla ¿Cómo que si? No Solo se van a meter Mocokers Es God Que flauta Que estoy Mirando el futuro Del Lost Ark Moclaw El futuro Del Lost Ark Los jugadores Las he recibido Una progresión Más rápida Tanto horizontal Como vertical Tanto horizontal Como vertical Tanto horizontal Como vertical En los servidores Estos El puto roleplay Lo vais a hacer Más rápido También Para la gente Nueva La gente Que se incorpore Ahora God eso Entre los que Se incluyen Materiales de acabado Mazos de cartas Y más Y también Podrán beneficiarse Del evento Express De Supermocobo Que comenzará En todos los servidores En agosto Y llegará Hasta un nivel De objetos 540 Los jugadores De servidores Jumpstar Podrán obtener Una gran cantidad De materiales De acabado En una tienda Especial De evento Lo que les ayudará A alcanzar Rápidamente Un nivel De objetos 580 Ah Ah Invita otra vez Ah Compartiré más información Cuando acerquemos Esto en septiembre No Pero después Te llevan a tu server Después Imagino Que lo que harán Es meterte En tu servidor Vis O sea Coño Funcionará Como en el puto BDO 100% De ahí Te traspasan Al puto server 100% Funciona así Me juego Los cojones Coges Llegas a 580 Cuando se te acabe El tal Pum Y te vas a Cineville Okadan Con el personaje En 580 Quiere que Funcionara así 100% Cabrón Funciona así 100% Es una temporada Literalmente Y después Te pasas Al server Donde está Todo el mundo Así tienes Una pequeña Opción De Meterte ¿Por qué apaga la luz? ¿Por qué apaga la luz? De meterte on point Mejor esa Vasija Temporadas 1 y 2 No meten las esquinas Legendarias Y Todo mi oro En esquinas En braguitas Y encima Me dan daño Tú Vale Entonces A ver Cómo funciona esto La vasija Yo haces un nuevo consumible Que añadirá varias apariencias Épicas y legendarias Si tenéis alguna apariencia Que no os guste O que ya No llevéis Aunque sea la propia Vasija Podréis desmontarla Para conseguir tela El material necesario Para utilizar la vasija De la temporada 1 o 2 Y obtener otra apariencia De una lista determinada La vasija de Yod Y la tela Podrán obtenerse En la tienda También se puede conseguir La tela Desmontando apariencias épicas Conseguidas mediante Vasijas Yod También habrá descuentos En paquetes de tela Y vasijas Y vasijas Disponibles mensualmente A ver Os pongo en contexto ¿Vale? ¿Por qué han tardado tanto En meter las esquinas legendarias? Porque es puro gachapón Literalmente gachapón Tú coges Metes el dedo Y sacas dos ¿Vale? Literalmente Es gachapón puro Lo bueno que tiene esto Es que hasta donde yo sé La gente Hace gachapón Intu Se pone a vender Las skins legendarias Literalmente en la H Van a costar un riñón Hermano Te estás comprando Te estás comprando Blusas De 60k de oro Así que toma Si te dejas 100k de oro En una skin legendaria Que además te da más daño Yo creo que es worth Además Además Si lo ponen Como en Corea ¿Vale? Si lo ponen Como lo tienen los coreanos En el apartado De skins Tienes Dos cuadraditos Para poner Tu skin legendaria Que es más fea Que una puta mierda En algunos casos Y tu blusita Donde se le vean Todas las tetas A la slayer ¿Vale? Es decir Te pones la skin legendaria Que es la que más daño te da Y Te la ocultas Y tu te pones Blusita de 50k ¿Vale? Os vais a quedar pobres Os vais a quedar pobres Con el serve de temporada Los buses se van a tomar por el culo No Habrá gente que sí Y habrá gente que no Jason También te digo Habrá gente que cogerá Y se irá A los serve de temporada Con cuentas nuevas Hacer buses Para subirse los PJs Y todo el rollo O sea Se puede tramear de mil formas Pero yo creo que De momento me parece una buena idea El nuevo sistema comético También ofrecerá Una probabilidad Del 10% De conseguir apariencia legendaria ¿Vale? Esto es el gachapón Esto es el gachapón ¿Vale? El sistema de vasija De Jot Se actualizará Para incluir Mil esquirlas de amatista Cuando el resultado Sea una apariencia épica Como parte de la actualización Vamos a añadir Nuevas opciones De compra A la tienda De amatistas Incluyendo Plata Apariencias de amanecer Y varios reactivos Para que los jugadores Personalicen sus apariencias Las Esquirlas de amatistas Son estas ¿No? Son estos ¿No? O sea Que hagas algo Con el puto Prime Básicamente También nos comprometemos A actualizar La tienda de amatistas Una vez al año Los jugadores Han estado esperando Con ganas La apariencia legendaria Si queríamos tomarnos Nuestro tiempo Para hacer las cosas bien Hemos escuchado Otra opinión Sabemos que queríais Las apariencias legendarias Disponibles En la versión Coreana He estado muy contentos Con los cambios De vasija de Jot Vale Rangos De afinidad De afecto Roleplay Me la suda Batalla campal De la isla primigenia Me la suda Pase de Arca Una nueva temporada De pase de Arca Estará disponible Incluyendo niveles Gratuitos Para todos los jugadores Otro pase ¿Vale? Que esto es en Septiembre El mes que viene El roleplay Me la suda Estoy coño Ciraín ha estado Muy poco ocupado En el trabajo Escúchame Para esto juega Al Valdors Gate Yo que se Roleplay Ah coño Que es el Battle Royale Escúchame Es el Battle Royale Esto eh Está guapo El Battle Royale No lo he visto Haremos un poquito De content ¿No? Octubre Plecia Plecia es un nuevo Continente Que los jugadores Con un nivel de objeto Superior a 425 Podrán visitar Plecia es un continente Cargado de romance Arte y libertad Roleplay Los jugadores Podrán disfrutar De las increíbles Vistas del puerto De Plecia Y pradera de Prejilia Así como Interactores Esto que es puro Roleplay ¿O qué? Que es un continente De hijos de puta Es esta mierda Tras finalizar Los jugadores Podrán buscar Un conjunto Para conseguir Recompensas especiales Así como De bloquear Los logros ocultos En Plecia Y recordad Que tenéis que acabar La historia de Plecia Antes de Voltis Hay que hacer Plecia Hay que hacer Plecia Va a hacer Moldyke Ángela, déjame Déjame Hostia, que desastre, tú Y Plecia no se puede saltar con el robot Me acabo de marear, tú Me acabo de marear Seniki, que no hayan anunciado La reducción de oro en el roadmap Es crema, cabrón Es crema, te digo por qué Un momento, que no vuelvo tanto Que no hayan anunciado la reducción de oro en el roadmap Quiere decir Que hay chances De que nos la metan El día 16, ¿por qué? Porque hermano, si no lo dicen en agosto No lo dicen en octubre, no lo dicen Nunca, no va a tardar 7 meses en venir Es decir, el día 16 tenemos reducción de oro Me juego los cojones Me juego los cojones En octubre Plecia y el Calirigos este tocho Sí, pero el Como que La quality of life No te dicen nada de quality of life Aquí te dicen lo de las caos Yo me juego los cojones, gente Me juego los huevos A que esto No lo tenían preparado Tenían preparado De septiembre para abajo Me juego los putos huevos Y que esto Y que esto Lo han puesto Cuando el puto Seals Cogió y dijo Amazon Amazonians You are trolling Literalmente Me juego los huevos A que esto Han cogido Han copiado Y han dicho Lo pegamos aquí 100% 100% Y ahí Después del tweet ese Que puso y todo el rollo 100% Esto no estaba preparado Ni de coña Vale, octubre Noviembre Soul Eater O sea, faltan Casi cuatro meses Para Soul Eater Y en diciembre Boldike Tenemos Tres Cuatro meses De Akan Los Erixieres Madre de Jesucristo Tío Y otro pase Como que otro pase Esto que es Septiembre Octubre Noviembre Y en diciembre Te meten oso Otro Estoy mareado Estoy todo sudado Y otro pase Así es Y otro pase ¿Vale? Tres